Ya sí, por adentro lo interpretaron, pensaron, lo sintieron cosas, no hubo su problema, yo iba a mi juego, yo iba a ganar. Entonces, fui con todo y lastimosamente no se pudo en ese sentido, pero estoy muy feliz de estar afuera. De verdad le agradezco a Dios porque yo sí me acostaba todas las noches, me pedía a Dios que si era para mí me quedara y si no, que me fuera, que me haga una señal. Justo, no sé si lo vieron, cuando me llaman a mí al confesionario, a que él estaba afuera, yo estaba comiéndome una alita. Algo me jaló sin saberlo y empecé a caminar justo, no sé si lo vieron, cuando me llaman a mí al confesionario, a que él estaba afuera, yo estaba comiéndome una alita. Algo me jaló sin saberlo y empecé a caminar hacia afuera, me quedé viendo al cielo, respiré, me pasaban muchas cosas por la cabeza y justo la jefa me habla. Oye, Kimberly, precisamente hablando de esa noche cuando vino Edwin por ti y platicaban en susurros, tú no quieres especulaciones y estamos especulando todos mucho con esta carta que tú le escribiste a él en donde parece que ustedes tenían sus problemas de pareja antes de tú entrar a la casa y que tú querías demostrar ciertas cosas. No sé si me pudieran hablar un poco del contenido de esta carta, del cual sí hemos especulado mucho. Sí, fíjate que no es que teníamos problemas, simplemente era como era momento no de soltarnos, porque siempre como le puse, porque yo estoy hablando con mi coach, que tengo una coach de hace mucho tiempo, con la que me desahogo, con la que platico, que creo que todos necesitábamos eso. Entonces dije, bueno, es momento yo de entrar, de quedarse fuera y de tomar ese respiro, de extrañarnos, de analizar quizás si cometimos errores, quizás si hubo distancia, quizás si dijimos palabras a veces que lastimaban, de todo eso, porque también nos servía, nos servía como para esta distancia, reconciliarnos, volver a ser novios, como todo lo que nos está pasando. No, entonces sí, si le hice una carta con todo mi amor, se la dequé también ahí, que todavía la tiene ahí en la casa, y era para darnos ese respiro, como todas las parejas lo necesitan, o sea, creo que para que una pareja dure 20, 30 años, tienen que haber momentos así, si no, qué aburrida sería una relación. Es que es bien curioso, porque obviamente ustedes no lo saben, es imposible que lo sepan, es precisamente lo que te comentaba ahorita, que si en un día ella estuviera de acuerdo, yo no tenía problema por compartírselas, inclusive se ve en el WhatsApp la fecha en la que ella me volvió, que fue antes de entrar a la casa, y la carta era la inversa, la carta era donde ella me decía, te suelto, y si tú aquí afuera, Edwin, conoces a alguna persona o haces alguna cosa, cuando salga me lo dices en la cara, era totalmente a la inversa de lo que ustedes interpretan como medios que ella hizo ahí adentro, estábamos conscientes de la estrategia que ella podía utilizar, de cómo lo podía usar, y como te lo comento, en esos mensajes de WhatsApp, inclusive yo supe llegar a mencionar, eres la única casada y de quién más pueden hablar, aprovecha de esta situación. El detalle es que no contábamos con que mis hijos estuvieran al pendiente de todo esto, y que les mandaran inclusive de pronto hasta la misma familia, ya viste lo que está haciendo tu mamá. Nos queda claro, Edwin, nos queda claro también Kimberly, que no hay ni un mínimo arrepentimiento con respecto a todo lo que ha pasado, el arrepentimiento obviamente fue el haber jugado, como jugaste tal vez Kimberly, las repercusiones que eso tuvo a nivel familiar, ahora queremos que sepan que este espacio sigue abierto para que ustedes cuando gusten puedan acompañarnos, nos gustaría obviamente que fuera completamente en vivo aquí en este estudio, porque seguramente va a dar mucho de qué hablar esta salida, tan sorpresiva la forma en que tú te acercaste a ella, así que esta seguirá siendo su casa Kimberly, te vamos a extrañar mucho, pero siempre tenga un lugar aquí, en la Casa de los Famosos, y gracias en serio por esta conexión y este intento que hicieron de estar esta noche con nosotros. No, al contrario, y en cuanto se pueda, créeme que al menos de mi parte, y sé que mi esposa también, porque nos conocemos, vamos a estar allá el final ya que se pueda, y esperemos eso. Claro que sí. Los esperamos. Gracias. Gracias.